...le agregamos la basura que tapa las alcantarillas y que bueno, todo se detona, por supuesto, por las precipitaciones. Hay que tener mucho cuidado y también debemos de considerar que estas precipitaciones, bueno, están latentes en la mayor parte de la República Mexicana por diferentes factores, la inestabilidad a la orden del día también hacia el sur, en el occidente, norte y noreste del territorio nacional. Actualmente atravesamos un temporal dubioso más que relevante y bueno, estas precipitaciones también estarán dominando durante toda esta jornada en la ciudad. La máxima 20 grados, tiempo fresco, cielo nublado con lluvia intermitente por la noche. Se mantiene esta alta probabilidad de precipitación hasta un 70%. Cielo nublado, tormenta eléctrica, la temperatura entre los 15 y 16 grados, con un ambiente fresco durante los próximos días, todo el fin de semana, bajo la misma influencia. El próximo sábado y domingo, mayormente nublado con tormenta eléctrica también durante el viernes, mínima de 13, máxima de 21, 23 grados. También se mantiene este ambiente fresco atemplado por las tardes, pero aquí lo más importante sigue siendo la lluvia. Y yo también por eso digo que en estas recomendaciones lo más importante también es solamente circular por avenidas seguras y principales. 20 centímetros de acumulados de lluvia son suficientes para poder ser arrastrados por la corriente, no solamente si somos peatones. También si vamos en nuestro coche hay que estar al pendiente de los semáforos pluviales. Si el nivel del agua ya llega al color rojo, no es seguro pasar por esa zona. Ya les contaba al inicio de la sección sobre retirar la basura de las alcantarillas, porque eso también complica todavía más la situación de las inundaciones, hace que todo esto incremente. Hay que poner de nuestra parte, por supuesto. En Toluca hoy cielo nublado con tormenta eléctrica, 10 como mínima, máxima de 19 grados. Frío por la mañana, fresco por la tarde. En Puebla, en este jueves y todo el fin de semana con lluvia, nublado a mayormente nublado. Tormenta eléctrica de 20 a 21 grados como temperatura máxima, ambiente fresco durante las tardes. Pachuca mínima de 11, máxima de 17 grados. Nublado, tormenta eléctrica, la probabilidad de precipitación hasta un 70%. Estamos hablando de lluvia generalizada y constante. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Sigámonos cuidando ante estas condiciones, ante estas precipitaciones que se mantienen. Y también generan, por supuesto, un alto potencial de inundaciones, de deslaves. Hay que tener cuidado por donde circulamos. Tengan precaución durante estos días, también durante todo el fin de semana. Que esperamos la lluvia se mantenga en el centro, en el sur, hacia el occidente. Y también en el norte y el loreste de la República Mexicana. Inundaciones, encharcamientos, de todo un poco. Y esta precipitación, incluso durante la mañana, nos acompaña en diferentes lapsos de esta mañana. Estamos hablando de lluvia ocasional. Después, por la tarde, va incrementando la probabilidad hasta un 80%. Hablamos de lluvia generalizada, del cielo nublado, tormenta eléctrica, 20 grados como temperatura máxima. El ambiente fresco y por la noche, 16 grados. Son precipitaciones intermitentes. El cielo nublado se mantiene y también mucha humedad. Que, bueno, las temperaturas incluso no varían mucho debido a esta humedad. Y también, por supuesto, a la lluvia. Ya tenemos algunos planes del fin de semana. Primero hay que considerar esta inestabilidad. Recuerden que no hay que salir de casa si no es necesario. Mejor vamos a quedarnos bien seguros dentro de esa casa. Ante estas condiciones que se mantienen durante el viernes, sábado, mayormente nublado, con tormenta eléctrica. 13 a 14 grados como mínima. Máxima de 21 a 22. Tiempo fresco por las tardes. Y es el próximo domingo donde los chubascos ya serán más ocasionales. Va disminuyendo en frecuencia y duración. Esta precipitación, incluso la nubosidad, irá disminuyendo. Mínima de 13, máxima de 23 con un ambiente templado. Hemos sido constantes con las recomendaciones. Queremos que nada de esto se les pase. Que consideren esto también, por supuesto, al momento de salir de casa. ¿Qué hay que hacer? Solamente debemos circular por avenidas seguras y principales. Y también tenemos que tener bien ubicados esos semáforos pluviales que son de gran ayuda ante esas precipitaciones. Nos están avisando si es seguro o no seguro pasar por esa zona. Si ya el nivel del agua atraviesa o bien se mantiene en el color rojo, no es seguro pasar por esa zona.